El Evangelio según San Juan Yo soy el pan de la vida. Comienza el discurso del pan de vida. Va precedido de la búsqueda de Jesús por parte de aquella gente que ha vivido la multiplicación de los panes y los peces. Esa búsqueda es interesada y el mismo Jesús les reprocha que lo busquen sólo porque les ha calmado el hambre. Por eso les propone que se esfuercen no por el alimento que perece, sino por el que da la vida eterna. La gente parece que entendió sus palabras, y por eso le preguntan qué deben hacer para actuar como Dios quiere. Él les responde que crean en aquel que Dios ha enviado. Ante la petición de señales, Él responde con el discurso del pan de vida. En Él queda clara la voluntad salvadora de Dios a través de Jesucristo. Él no rechazará a nadie, ya que la voluntad del Padre es que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La salvación de Dios no tiene privilegiados, está abierta a todos, ya que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como recuerda San Pablo en la primera carta a Timoteo. ¿Qué es el pan de vida? Este pan de vida ha tenido dos interpretaciones a lo largo de la historia. Para algunos, apoyándose en los libros sapienciales del Antiguo Testamento, el pan sería la misma doctrina de Jesús. Equivaldría a la revelación de Dios que nos descubre en las palabras de Jesús. Por tanto, tendría un sentido alegórico. Para otros, en cambio, el pan haría referencia a la carne de Cristo, pan eucarístico sacramental. Una interpretación ecléctica incluiría ambos conceptos y el discurso sería a la vez sapiencial y eucarístico. Quizás sea la interpretación más adecuada. El pan de vida incluye la revelación de Jesús, Hijo de Dios, y también aludiría al cuerpo de Cristo. Nosotros y el pan de vida. ¿Qué nos dice a nosotros este discurso creyentes en Jesús, que caminamos en medio de esta pandemia que nos tiene atenazados y atemorizados? Nos invita a confiar en Jesucristo, conscientes de que esas palabras son vida y transmiten vida. Por eso son una invitación a escucharlas y a compartir su cuerpo en la Eucaristía. Él nos garantiza que el que acude a él no volverá a tener hambre. El que cree en él nunca tendrá sed. Es vivir sabiendo que los deseos más profundos de nuestro corazón se saciarán y la felicidad irá haciéndose real en nuestra vida. Son palabras que transmiten confianza y seguridad. Escuchar, ahondar en su mensaje, empaparse de sus palabras, es garantía de ir por el buen camino. Su palabra, que ha de dirigir nuestra vida, y la participación en la Eucaristía son garantía de que seguimos caminando con él. Todo ello nos convierte en testigos que pueden señalar a otros por dónde caminar con más seguridad, sabiendo que él está en medio de nosotros alentando nuestros días. Sería triste que esta realidad se nos fuera de las manos y todo quedara en la superficie. Ante ese riesgo, las palabras del Papa Francisco son una llamada de atención. Hay cristianos que son como esos cantos rodados de los ríos, que a lo mejor llevan años dentro del agua, pero se rompen y en su interior están completamente secos. La falta no está en el cristianismo, sino en esos corazones que son como el de los judíos del evangelio. Han visto, pero no han creído. Seguro que todos nosotros queremos seguir creyendo sin exigir contraprestaciones a nuestra fe, y dejando que Jesús esté vivo en nuestro corazón. Que este tiempo pascual sea para todos tiempo de la alegría, esa que nace de saber que Cristo ha resucitado y camina con nosotros. Gracias por este nuevo día que me regalas para alabarte y bendecirte, por todas las acciones maravillosas que haces en mi vida. Que mis oídos permanezcan abiertos a tu voz. Que nunca olvide que me has hecho una promesa. Estarás conmigo todos los días de mi vida. Lo más importante para mí en este momento es abrir mi corazón y recibir de ti todas las bendiciones que necesito. Ahora que despierto en tu presencia, no puedo olvidar que me has prometido que todo lo que te pida con fe será concedido, si es tu voluntad. Quiero dejar en tus manos todas las preocupaciones que tengo. Quiero pedirte que me llenes de amor, para compartirlo a través de las palabras, las actitudes y las acciones que tenga con todos aquellos que están a mi lado. Que mi boca sepa y que no puedo pronunciar palabras que animen, que sanen, que perdonen. Que sea instrumento de tu bendición. Dame tu fortaleza espiritual que me impulsa y no me deja fallar. Que no me deje perturbar por ninguna de las situaciones adversas. Quiero que mi mirada brille pura, con la luz de la esperanza. Que mi vida entera refleje en cada acto, en cada gesto, en cada sonido, y en cada silencio, el amor con el que me amas. Señor, lléname de paciencia, serenidad y amor. Quiero aprender a luchar sin desfallecer, a dar lo mejor de mí. Gracias por acompañarme a luchar en este día, y por mostrarme que cada situación difícil son experiencias de crecimiento para mí. Gracias por aquellos que has utilizado como una herramienta de tu amor para conmigo. Gracias por cada amigo que ha bendecido mi vida. Por los que me aceptan como soy, por los que me alientan y se alegran con lo bueno que tengo. Por los que me ayudan a caminar con nuevas fuerzas y me estimulan a buscar nuevas metas. Por los que me acompañan, me aconsejan y siempre están dispuestos para ayudarme y a escuchar mis palabras. Gracias, porque son ángeles del cielo. Bendito y alabado seas por estos hermanos de corazón. Bendice a todos los que amo y con quienes quiero construir la vida. Señor, en este nuevo día que comienza, quiero darte gracias por cada momento vivido hasta hoy. Gracias por los pequeños instantes que me hablan de ti, y también por aquellos donde te has mostrado grandemente. Gracias por este nuevo día que me regalas, porque en él puedo compartir la vida con las personas que me aman. Gracias por todo lo bueno que haces en mí, y en todos los que están a mi lado. Te quiero agradecer porque eres bueno, porque tu amor es perfecto. Acepta, mi Dios, los ofrecimientos y deseos de mi corazón, para que de día y de noche no cese de alabar tu santo nombre. Gracias, porque nuevamente en esta mañana, sé que eres el motor de mi vida, y me recuerdas con amor, que contigo todo lo puedo. Señor, me da seguridad saber que siempre estás a mi lado, me abandono confiadamente en tus manos, y quiero pasar la página de todo lo pasado, y sentir que de ahora en adelante, todo estará bien. Señor, no permitas que ningún sentimiento de derrota se apodere de mi corazón, y me haga creer que ya no puedo continuar luchando. Te pido que actúes en mi vida, para sentir como tu Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu amor, para sanar todos los sentimientos negativos, que no me permiten continuar. Gracias, porque tu fuerza y tu poder, te sostienen. Gracias por todas las personas, que has puesto en mi camino, para enseñarme a vivir. Por todas las palabras de aliento, por todas las correcciones, que me hacen crecer humanamente, y me han hecho mirar la vida, con otra perspectiva. Clamo tu presencia en este momento, porque tengo la plena certeza, de que estás conmigo, y me ayudas a vencer. Recibe cada buena acción de este día, como tributo, a todo lo que haces por mí. Sé que no pides nada a cambio, solo que vivamos en el amor. Necesito que vengas a obrar con poder, en mi vida, y me des la paz que mi corazón, necesita, para ser feliz. Amén. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor, y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor, que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso, de Adán, que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló, de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud, naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso, y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios, de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y Tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos su voz, levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo, es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de Tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Amén.